Saludos, buenas noches, hermanos, amigos que cubren todo el país. Un placer para Freddy Alejandro poder compartir una vez más con ustedes en Colmena 7 TV en este día. Damos gracias a Dios que nos permite llegar a ustedes y presentarles una propuesta interesante. Motivar un poquito, señores, el 30% de los fondos de pensiones. Pedir a los legisladores de la Cámara Baja que atiendan con carácter de urgencia el proyecto de ley que está ahí, que se reintrodujo por tercera ocasión, que le hagan, no voy a decir el favor al pueblo dominicano, sino que hagan su deber con dejar que Alfredo Pacheco someta a votación el dicho proyecto de ley para que de una vez y por todas podamos celebrar con el 30% algún día cuando los senadores y el Poder Ejecutivo permitan también, en consecuencia, que se convierte en una ley. Eso es lo que nosotros queremos, esa es nuestra actitud y por eso seguimos hacia adelante en el pedido nacional. En otro orden, pues motivar un poquito que Pedro Botello, en una encuesta que realizarán, bueno, pues personas allegadas a él, lograr el 97.4% del favor de que él sea candidato presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano, eso va a ser una realidad. Ojalá que él acepte, naturalmente, porque el trabajo se está haciendo para eso y pienso que el país ganaría con tener un candidato tan potable, con sensibilidad humana, como yo digo, un hombre muy especial que todos y todas queremos en República Dominicana en el 2024 que se convierta en presidente constitucional de nuestra nación.